con un adolescente herido, es un episodio más de muchos episodios policiales que tenemos en la agenda diaria permanentemente. El Ministerio del Interior divulgó recientemente las cifras de delitos del primer semestre del año, hubo 188 homicidios, es el mayor registro de los últimos tres años, una cuestión que las autoridades asociaron con el crecimiento justamente de los enfrentamientos de bandas de narcos, bandas del crimen organizado. En respuesta a las críticas de la oposición desde el Ministerio del Interior, se hace hincapié en la baja de delitos como los hurtos, las rapiñas y el abigeato. El Ministro Heber le presentó al Presidente de la Calle Pou un plan para enfrentar el crecimiento del delito y de estas bandas criminales para hablar de todos estos temas. Le agradecemos mucho al Ministro que haya venido a Desayunos Informales, bienvenido. Al revés el agradecido soy yo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de charlar temas tan sensibles como los que son los temas de seguridad, ¿no? Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido, Sigrid Aspo. Buen día. Empecemos por la noticia que estábamos comentando primero, es decir, este tiroteo en el ISO 67 muchas veces se le quita o parecería que se le quiere quitar importancia a lo que son los enfrentamientos entre delincuentes, pero los enfrentamientos entre delincuentes terminan afectando a la gente que no es delincuente y en este caso a un estudiante en el predio de un liceo. Sí, y otra persona que estaba esperando, haciendo cola para entrar a una barbería, una peluquería y que fue herido en una pierna y que está hospitalizado ahora. La situación del enfrentamiento de la banda no es quitarle importancia, son los hechos, los hechos son cuáles son los motivos por el cual están a los tiros. Lamentablemente en algunos barrios, en este caso el barrio de la Quinta de Valle, en donde ha repercutido varios balazos en el liceo. Ahí el jefe de policía estuvo narrando la situación como se había dado y estaba comprometiendo, yo no he tenido tiempo lamentablemente de poder ver con detalle qué es lo que manifestó en el día de ayer porque terminé tarde en el ministerio el jefe, pero sí sé, porque hablé con él, de que iba a generar un mayor refuerzo incluso en las zonas aledañas porque el tiroteo se produce una cuadra y media más o menos del liceo. Primero se dijo que había sido como objetivo el liceo, no, no fue el objetivo el liceo, el objetivo todavía no sabemos cuál fue. Suponemos, tenemos líneas de investigación, pero hubo una persona herida, el que yo digo de la peluquería, y terminaron los balazos atrás a cuadra y media en el liceo. Nosotros venimos trabajando con la comunidad educativa, que se llama el programa Comunidad Educativa Segura, todos unos de serie de dispositivos junto al Codicen, para poder darle tranquilidad al barrio, no solamente en el liceo, sino en las zonas aledañas. Fíjense que hay gente que está hablando de la parada del ómnibus, dónde se lo toman, que puedan salir los docentes con tranquilidad. Bueno, son barrios de contexto crítico muy duro y nuestra obligación es dar la seguridad, entonces vamos a poner todos los refuerzos que sean necesarios. Ahora, Ministro, ¿no le da la sensación de que el gobierno está llegando un poco de atrás, que no parece tener cierta capacidad anticipatoria al conflicto? Porque ahora hablamos de piedras blancas, el problema, hay fallecidos, hay jóvenes involucrados, comunidades, familiares y demás, y ahora vamos a reforzar, después de que la situación dramática ya se concretó. En Rivera, reforzamos, después de que la amenaza también ya se concretó. Entonces, ¿dónde está la capacidad anticipativa del gobierno? ¿Están llegando tarde? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros no podemos anticipar guerras por territorio, porque lamentablemente nuestros niveles de información no llegan a tanto. Nosotros a partir de un hecho empezamos a hacer... ¿Pero no hay inteligencia policial? ¿No hay gente infiltrada en estas bandas? No, infiltradas no. ¿No? No, hay inteligencia, sí. ¿Pero no por... ¿Hay informantes? Sí. Pero una cosa es los informantes, que pueden ser gente del barrio, gente que incluso está presa, y otra cosa es infiltración, ¿no? Bueno, saquemos a los infiltraciones. Pero hablemos de los informantes, si no se puede anticipar, la información no es de calidad, entonces. Bueno, esta situación, nosotros cuando salen de prisión, la gente que está privada de libertad y que va a territorio, que vuelve a territorio, generalmente tenemos una inteligencia que empieza en la cárcel y que después en el territorio para darle seguimiento. Pero las bandas tienen sus, como ellos dicen comúnmente, sus propios perros, ¿no? Los perros que dicen... Y son los que actúan, incluso desde... Aunque el líder de la banda esté en la cárcel. Y esta disputa, y esto es lo que se dio sobre todo en el asesinato de esta mujer con su hijo en Colonia Nicolich, es producto de la liberación de una de las personas, familias que ya las tenemos identificadas, pero no pudimos tener la capacidad de prever una situación de venganza o de territorialidad, cobro de cuentas, lo que fuera. ¿Ese asesinato también está vinculado al tema del narcotráfico? Sí. Tenemos una línea de investigación que es producto de quien en definitiva era el suegro de la mujer y que de alguna manera tiene que ver con una de las bandas que ya es conocida en la zona y que de alguna manera estaba refugiado en la casa de la nuera, la mujer del hijo, que está preso todavía. Pero esas situaciones, mirándolo, saliendo un poco el caso puntual, que es lo que me preguntan. Yo creo que nosotros tenemos desplegada una inteligencia que pasa por tener una brigada antidrogas que es quizás el origen de la información. Las brigadas antidrogas en Montevideo y en Canelones, no sé por qué fueron desmanteladas en la anterior administración, nosotros las volvimos a instalar y están dando un resultado muy grande en cuanto a romper un poco la red del narcomenudeo. ¿Qué es el origen, o mejor dicho, el final de la cadena del narcotráfico? Y que una vez obtenido quien vende la droga podemos ir hacia atrás para ver quién provee esa boca y de dónde se trae. Entonces, para nosotros es importante, no solamente porque tapeamos una boca, porque cerramos una boca, sino por el nivel de información que podemos obtener incluso de sus propios celulares para saber cómo podemos ir hacia atrás, para saber cuál es el origen, la organización, la comunicación. Ahí hemos construido un mapa que yo mostré en el Senado de la República que es cómo está organizado territorialmente el narcotráfico en Uruguay y creo que no tengo toda la información. Es lo que hemos podido ir averiguando. Ahí quería preguntarle, porque usted en el Senado un mes atrás dijo que estaban identificadas 45 planes familiares. ¿Se logró desbaratar alguno, detener a algún grupo familiar? ¿Cuántas personas detenidas hay? Sí, nosotros, a partir del programa que yo le presenté al Presidente y que me comprenderán que no lo puedo mencionar en detalle porque es parte de la estrategia que la policía tiene en su despliegue, hemos cerrado 40 bocas y hemos desmantelado. Lo que nos pasa es que los territorios vuelven a ser ocupados o por las bandas que ya están o por otras que aparecen que también generan guerra por territorio. Lamentablemente tenemos que tener una acción en forma permanente y constante porque así como cerramos una boca, se abre otra. ¿Pero de esas 45 familias se logró detener a algún grupo? Sí, hemos ido desmantelando. Nosotros hemos tenido éxito, incluso en el gran narcotráfico hicimos una captura de una droga que se estaba introduciendo acá que iba directamente a una de estas familias, a un distribuidor y a su vez, a parte de los clanes que le llamamos que actúan en el narcomenudeo en el barrio. Y hemos podido desmantelar. ¿Y cuántos quedan ahora? No, 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 me permitirá no hacer la cuenta porque no creo que vaya por ahí porque vuelven a aparecer otros o se expanden las que están o que disputan el lugar. Es una tarea que nosotros vamos a tener que seguir haciendo en forma permanente porque creemos que ese es el modo de dar lucha contra el narcotráfico, que hay un plan, antes se decía que no teníamos un plan, que Uruguay no tenía un plan de lucha contra el narcotráfico. Bueno, lo tenemos. No lo conocemos. No, y no quiero que lo conozca la gente que nos está mirando, generalmente quizás alguno de ellos nos esté mirando por la televisión y no creo que sea conveniente que yo diga ahora, ¿existe? Sí existe. ¿Existe inteligencia? Bueno, yo he establecido contactos con las inteligencias de toda la región, me faltan tener contactos con los ministerios del interior de las provincias, sobre todo de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Corrientes, tengo que irme hasta ahí. He tenido tiempo, pero sí he estado en Paraguay, sí he estado en Brasil, ahora hacemos un encuentro en Rivera. Pero, por ejemplo, Rivera es un tema que es por lo menos para poder estudiar, porque nosotros tuvimos un pico en enero de lamentablemente estrembrandas brasileras, la banda Osmanos, que tiene facciones adentro, que unas se dedican a vender pasta de cocaína, pasta base y otras cocaínas. Y el hecho de que uno empezó a vender lo mismo que el otro, generó una guerra entre las bandas brasileras en territorio uruguayo, porque muchos venían justamente huidos de la justicia brasilera a estar un poco en situación de sueño, como le dicen en Uruguay, de modo tal de poder volver a delinquir. Y esta situación es una situación que se da de una pelea entre estas bandas en las cárceles brasileras. Nosotros hablamos con las autoridades brasileras para que trasladara a estos campos mafiosos, que por suerte no son parte integrante de la gran organización que es el PCC brasilero, que también se dice mucho que ha ingresado el PCC Comando Capital, el primer Comando Capital en Uruguay. Nosotros no tenemos evidencia de eso, sí tenemos evidencia de bandas de otro nivel que actúan en la franja de frontera y sobre todo en el sur de Brasil, que sí tienen la posibilidad de ingresar al Uruguay por la facilidad de nuestra frontera. Ahora, Ministro, yo entiendo que el plan no se conozca, que no lo pueda hacer público, eso lo entiendo. Ahora, ¿qué manera tiene la gente de ver si está funcionando? Bueno, parece haber o ha habido una baja en algún tipo de delitos, los hurtos, las rapiñas bajaron bastante, ahora han tenido una pequeña subida, pero parecería que por lo menos en ese terreno se está operando con cierto éxito. Ahora, en el terreno de los homicidios, ¿qué es el delito que se le adjudica a estas bandas? Y aparte homicidios que son terribles porque hay con una hazaña, usted acaba de decir que han matado a un niño de cuatro años en Colonia Nicoliche como parte de estos conflictos. No, bueno, se está haciendo la investigación y la fiscal va a determinar, la fiscal dijo que no era un femicidio y que bueno, tenemos que verlo. Pero entonces, a lo que voy es, en el plano del delito que cometen estas bandas, hay un plan, pero el efecto que ve la gente es el aumento de la cantidad y de la hazaña de los homicidios. No parece haber, por lo menos hasta el momento, un éxito. No, estamos viendo los seis meses del 2022. Las tendencias que, fíjense que el observatorio decía que dos años no es suficiente como para establecer una tendencia. solo tenemos dos años de gestión y seis meses. Este año vamos a terminar como para decir, bueno, ¿hay tendencia o no hay tendencia? ¿No? En lo que va de los años, después veremos los motivos y las cuestiones. Viene bajando los homicidios. Estos seis meses subieron comparado con los seis meses anteriores. ¿No? Subieron mucho. Subieron. Y las cifras de este segundo semestre vienen dando también, parecería... Yo sé, Leo, pero... Que sigue subiendo. En los datos anuales, es que estamos 23% menos. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Tenemos una situación de enfrentamiento que a mí me parece que, dentro de las explicaciones que la policía se está dando, es producto de que hay menos droga, hay menos plata, y se disputa más el territorio. De ahí que la violencia y de ahí que el crecimiento de asesinatos. Entonces, cuando uno tiene éxito en el combate, esto termina generando como consecuencia justamente esa violencia que se da puntualmente en algunos lugares por disputa de territorio. Entonces, fíjense que el número de homicidios en los primeros seis meses, el 50% comprobado es por producto de gente vinculada al delito. Y hay un 20... Yo me voy a... Tengo la planilla acá. Hay un 20% que todavía no hemos determinado. La justicia no ha determinado cuáles son las causas del homicidio. Si es por disputa de territorio, si está vinculado. Acá está. Motivo desconocido. 15%. El 50% es por tráfico de drogas, ajustes de cuentas y grupos criminales. Y como le decía, Ana, entonces, en esta cuestión de inteligencia, no hay que... Si existe esa inteligencia, ¿no se puede llegar antes a esos lugares para tratar de prevenirlo? La prevención en esto es difícil porque uno no puede prever cómo se maneja comercialmente. Pero todos sabemos dónde están los principales puntos rojos, más peligrosos, donde por lo menos sí podríamos desplegar refuerzos de antemano y no llegar después de que hay asesinatos o incidentes de mayor gravedad. Sí. ¿Lo tienen identificados? ¿Ustedes tienen identificados a futuro dónde podrían suceder eventuales situaciones de riesgo hoy? Nosotros tenemos zonas. Nosotros tenemos una inteligencia que está determinando, y está tratando de saber si va a haber una situación de enfrentamiento de tres bandas por territorio. No podemos prever que mañana alguien se va a leer. Pero en esas zonas ¿ya hay refuerzos? Sí, claro. Porque ahora estamos reforzando, como decimos, llegando de atrás. Bueno, no, llegando de atrás. Nosotros tenemos un despliegue en la zona de Peñarol que se había dado una serie de asesinatos en mayo que ha calmado sustancialmente. Entonces hemos generado una presencia policial ahí que genera justamente la posibilidad de calmar las aguas y nosotros estábamos interesados. Pedimos a la alcaldía que pudiéramos hacer una reunión ahí con los vecinos de modo tal de primero escuchar de primera mano si las cosas habían cambiado. Bueno, entonces vamos tratando de ir ocupando. No hay lugar en Montevideo donde nosotros no podamos ingresar. No hay lugar en Montevideo donde no haya presencia policial. Hay lugares donde hay conflicto mucho mayor. Ahora, prever un ataque no tenemos el sistema. Tenemos la posibilidad de prever una guerra que pueda darse entre bandas producto de que desmantelamos una. Si nosotros sabemos que actúa una familia, un clan en un lugar y desmantelamos, va a haber disputa porque hay clientes en la zona que compran lamentablemente pasta base y eso es el atractivo al punto tal de que una de estas bandas ha tiroteado a quienes compran para que no vayan al lugar a comprar. Y eso es una modalidad que todavía no se había visto en la lucha contra el narcotráfico y que la estamos viendo recurrentemente en algunos barrios de Montevideo. Ahora, ¿para cuándo espera? Porque todo esto se hace para que baje la violencia. Si decimos la violencia aumenta porque estamos haciendo esto, hay algo que no funciona. Si en algún momento tiene que bajar, ¿para cuándo espera que baje? Bueno, cada vez que nosotros cerramos una boca de pasta base baja el delito de la zona. Entre un 12% y un 23% más o menos baja el delito. Hay menos rapiña, menos hurtos porque una de las fuentes del robo, o sea, el destino del robo es comprar droga en la boca de pasta base. Entonces, estamos viendo que cada acto que nosotros tenemos de tapeo o de desmantelamiento, que son dos cosas distintas. Nosotros hemos desmantelado en lo que va del año 40 piados, 40 bocas, que es ir con la intendencia y cerrar o tirar abajo la vivienda. 40 viviendas. Son 40 bocas, pero hemos cerrado, desmantelado más. Yo todavía no tengo la cifra de este año total, pero venimos trabajando muy bien en cuanto a desmantelar la red de despendio de drogas que son las bocas de pasta base. Eso ha significado que en esas zonas ha bajado notoriamente el delito. Entonces... No los homicidios. Bueno, la guerra, lamentablemente, que se viven entre ellos y que nosotros tenemos con las bandas termina por ser una guerra violenta, ¿no? Lamentablemente. Y la guerra entre ellos también. Ahora, las bandas no digo ustedes, pero algunos periodistas hablan de Sinaloa. ¿No? Me parece que es una exageración muy grande hablar de Sinaloa en el Uruguay. En Sinaloa todos sabemos, hemos visto documentales y hemos visto películas que eran muertes y colgados con un nivel de violencia. No se puede decir que Uruguay es Sinaloa. Se lo ha dicho que por aquella situación espantosa que se dio de la persona que fue descuartizada, en donde por parte se lo tiró que fue un error que vivimos con sorpresa todos en el Uruguay. Sí, eso se dio y se dio no por un ataque y un mandato orgánico, sino porque estaban todos drogados y se habían pasado y se pelearon drogados en el mismo lugar y eso fue lo que nos informó la fiscalía donde hemos agarrado todos los autores. O sea, no estamos en una situación de copamiento de bandas. No, no, estamos dando una buena batalla, a veces ganamos, a veces no los agarramos, pero en primera instancia estamos con una presencia policial y un despliegue importante dando una batalla que antes no se daba. Yo imagino que todos estos elementos que usted está mencionando revelan en usted la inquietud porque la sociedad uruguaya confía en su gestión, confía en que su gestión va a dar buenos resultados. Particularmente, metiéndonos solo con el tema de los homicidios, usted puede adelantar para dar mayores garantías justamente, ¿cuál va a ser la reducción en porcentaje de los homicidios de cara a fin de año? No, no puedo. ¿Se puede comprometer con algún número? No, no me puedo comprometer porque es muy variable. Yo lo que creo es que van a bajar sustancialmente en este semestre. Es lo que creo, es lo que deseo. ¿No puede aproximar una cifra para dar tranquilidad? No, no, el último que dio una cifra le fue muy mal, fue el presidente Vázquez que dijo que iba a bajar el 30% de la rapida. Pero usted se diferencia mucho de la gestión de Baja. Y subió el 30%. Sí, claro que me diferencio positivamente si bajamos. Bajamos un 19%. Pero hay homicidios, ¿qué es lo crítico? Los homicidios hasta ahora han bajado anualmente. En este semestre hemos tenido un repunte como lo hemos dicho. Aspiro que en el próximo semestre no tengamos los mismos guarimos que tuvimos en el primer semestre para poder bajar. Y esta es una situación de cambio de una política de seguridad que para mí tiene éxito. ¿Cómo voy a salir de ese éxito relativo? ¿Y por qué digo éxito relativo? Porque los números son buenos pero no son suficientes. Nosotros tenemos que seguir trabajando o profundizando en esta situación de guerra que tenemos contra el narcotráfico. Fíjese que ayer se anunció de que de Montevideo había salido un buque con 5 toneladas de cocaína que habían llegado al puerto de Amberes. Ah, no es cierto. Yo estuve hablando con el ministro del Interior que tengo buena relación del Paraguay y me dijo que no salió del Uruguay salió del Paraguay. ¿Hace una escala acá? Hizo precintado hizo una escala en donde simplemente es completar el buque por el puerto de Montevideo en donde no hay responsabilidad del Uruguay. Fíjense que si aparece 5 toneladas de cocaína en Europa era para mí realmente un golpe. Cómo se me pasaron sin perjuicio que yo no tengo jurisdicción pero acá no es un tema de jurisdicción. Ah, no es la prefectura. Ah, no es la aduana. No, no, no. ¿Pero ha mejorado el control en el puerto? Yo creo que se va a mejorar porque ahora estamos con una licitación de escáneres que son mucho más eficaces que los que tenemos y que pueden agarrar y controlar muchos contenedores que pasan en tránsito por el puerto. Pero lo cierto es que a veces tenemos que tener cuidado y de Montevideo salieron 5 toneladas de cocaína. No, no fueron de Montevideo. Pasaron porque pasa mucha carga por acá. Apareció en Amberes. La aduana paraguaya había advertido a la aduana uruguaya cuando advierte a la uruguaya el barco ya había pasado entonces no lo pudimos agarrar y se advirtió en Amberes que era el lugar de destino. O sea, había información de inteligencia en este caso no policial sino aduanera en donde nosotros no queríamos actuar o sea, la aduana uruguaya no actuó preservando la investigación y no alertando a quien en definitiva creía que iba a llegar a Amberes con toda esa droga para ser distribuida. Ahora, es muy grande la droga que pasa por Paraguay. Es muy importante y entonces ahí hay otra pelea que para nosotros es fundamental la parte de la que nosotros tenemos instalada en la zona metropolitana que es el gran contrabando de narcotráfico y de droga. La red internacional. Sí, y esa es la que excede no excede tenemos que coordinar mejor. Nosotros vamos a mandar a una persona de inteligencia nuestra a Brasil voy a estar recibiendo en estos días gente de la Argentina yo me fui a hablar con la ministra que tiene una división especial de lucha contra el narcotráfico en el Paraguay vamos a ver sobre todo la zona más caliente que tiene América que es Pedro Juan Caballero que es un lugar que es una ciudad binacional con el Brasil en donde es la cuna del narcotráfico y hay un cuartel de la policía federal paraguaya entonces por lo tanto tenemos que tener mucho contacto como para dar esa batalla ustedes se dan cuenta que todo esto es un mundo nuevo para mí pero que uno por suerte tiene una vez pasada que estuvo acá dijo que usted era una esponja que estaba chupando todo esto y sigo siendo una esponja me estoy llenando de agua pero está más está preparado o no está por supuesto que sí sobre todo por el apoyo político que tiene y de decisiones que hace un hombre político en el ministerio del interior tratarse de asesorarse de la mejor manera posible y poder instrumentar políticas y respaldo político para que la policía pueda actuar y cumplir su deber nosotros creo sin entrar sin dejar estos temas de lado creo que políticamente fuimos muy bien atendidos en la rendición de cuentas y que la inversión que vamos a tener y el aumento material a la policía producto de la intervención de los diputados va a generar o genera un respaldo que la policía lo reconoce antes se decía hay mucho apoyo moral pero poco material bueno ahora viene un apoyo material especial a la policía que me alegro que siempre es insuficiente porque los sueldos no son buenos eso la policía pedía un aumento mucho mayor pero se le está dando un privilegio en momentos de salida de la pandemia que creo que lo valora toda la policía lo ha valorado el sindicato seguramente el año que viene vendrán por más es lo lógico entendible es un funcionario que arriesga la vida todos los días no es lo mismo atender un mostrador en alguna repartición burocrática del estado a tener que salir a la calle a dar paz y tranquilidad arriesgando su vida huye arriesgando su carrera porque si actúa mal y no actúa en base al procedimiento policial termina él dándose de baja y perdiendo el trabajo o sea creo que es un riesgo y una exigencia que no podemos no tenerla ¿por qué? y bueno porque si no empezamos con el tema de que hay abuso policial no lo hay se había dicho en su momento que la LUC iba a generar y yo estaba como una suerte de contención de la policía para que pasara y que después que pasara el plebiscito iba a soltar a la gente de la policía a cometer abusos no ha habido denuncias de abuso policial terminó la LUC y terminaron los líos no hubo ni una denuncia de abuso policial en estos meses hay pero aquello de que estábamos prácticamente en una situación desbocada de abuso policial no existe se terminó la LUC y se terminó la acusación para encarar este tema de el aumento de los homicidios y de estas bandas narcotraficantes ¿no haría falta una especie de gach con los mejores criminólogos y también esa es una opción otra opción es consensos políticos para tener respaldo político también con la oposición ¿es posible? Yo creo que sí lo primero que estamos intentando yo veía el lunes pasado ustedes estaban acá con el señor Leal que hablaba de la posibilidad de hacerlo yo no me niego me parece importante que podemos avanzar en el tema del INR por ejemplo políticas adentro del INR porque ahí sí tenemos un gach carcelario que ya tiene un documento que lo vamos a subir pronto a a las páginas y que podemos trabajar pero a veces yo no entiendo a veces cuando se nos critica sin razón es cuando empieza a generar indignaciones y distancias fíjense que una de las críticas que tuve cuando fui a Rivera fue que yo hablé sobre el cuartel de la Guardia Republicana Marcó mucho la contradicción entre decir que está controlado y que no puede abrir un cuartel porque le van a robar las armas es legítima es una contradicción legítima bueno claro porque falta un poco de historia en el tema el plan de la Guardia del despliegue de la Guardia Republicana fue hecho en la época de Bonomi no Mía o sea el plan que nosotros tenemos es hecho en la anterior administración es un buen plan ustedes preguntaban al invitado lunes pasado si hay cosas buenas y malas de la administración no vi que se dijeran muchas cosas buenas algunas se mencionaron algunas dijo pero nosotros estoy diciendo que ese plan de la republicana y yo cuando llegué al ministerio hice la misma pregunta de ustedes y si porque no en Rivera el plan hecho por Bonomi y supongo que el director de seguridad ciudadana estaría enterado de eso era que la razón por el cual no se ponía en la frontera era porque era un poder de fuego que tiene que tener una base que no es un destacamento una base de la republicana que no era conveniente ponerla sobre la frontera ¿por qué? bueno porque el comando capital ha captado ciudades enteras en Brasil ha atacado bancos ha atacado a compañías de seguro con alto poder de fuego y estamos generando en la frontera un lugar entonces es una decisión de ahora ¿no? es de siempre ¿es profesional? sí es profesional pero entonces no está controlada sí está controlada porque nosotros tenemos presencia de la guardia republicana ahí entonces el hecho de que nosotros pongamos un cuartel bueno pero presencia no es sinónimo de control bueno nosotros tuvimos en Riviera un pico de 8 homicidios de los cuales 7 hemos aclarado después en febrero cuánto si hubiéramos tenido una situación descontrolada hubiéramos caído por lo menos no un homicidio en febrero cero en marzo uno en abril uno en mayo dos ahora en julio cero en junio quiere decir que nosotros estamos con una situación no descontrolada en Riviera ahora que esto impactó sobre todo porque hubieron estos dos homicidios y que además en las redes se publicaron gente mascarada con armas y que generó ese pánico donde decían que iban a atacar a centros educativos también entonces de alguna manera generó una paranoia especial si señor comprensible claro que es comprensible ahora la situación está descontrolada en Riviera no señor nosotros estamos construyendo la guardia republicana si este plan que fue un plan y nosotros lo estamos llevando a la realidad me falta poner una base en 33 en el plan que desde la época de Bonomi se viene haciendo entonces me extraña que se diga que esto es algo que yo estoy diciendo cuando se viene diciendo hace mucho tiempo profesionalmente la policía ministro brevemente antes de pasar a la parte política que también nos interesa hablar con usted de ese tema entiendo usted dice que es un éxito algunas cosas de la gestión pero si vemos los últimos 6 meses tenemos en aumentos homicidios 39% hurtos 2,4% violencia doméstica 11% en realidad para catalogar de éxito en realidad los números pero permítame siempre dije relativo éxito relativo es cuestionable la palabra éxito se arrepiente de aquella frase que tanto lo marcó en los últimos tiempos de volvieron las carteras al barrio bueno eso me lo dijeron a mí y yo lo repetí y eso fue en una asamblea en la campaña de la LUC no, no yo no me arrepiento cuando confío en la persona que me lo dijo pero usted cree que volvieron las carteras como concepto no, en algunos barrios no, en algunos barrios sí, en otros barrios no, en el barrio que estábamos hablando sí ¿cuál era? en Malvin Norte entonces me parece que no es que volvieron en todos los barrios en algunos lugares son muy complicados pero no nos quedemos solamente con las frases vamos a lo sé no, lo que pasa es que las frases significa mucho volvieron las carteras da una sensación de seguridad estábamos en campaña electoral y lo dije Malvin Norte en donde se me había dicho y la gente me decía que se sentía mucho más segura bueno nos van a estallar los teléfonos de Malvin Norte perfecto porque seguramente debe haber seguramente puede haber pero hay una sensación de que antes se salía con una bolsita con la plata justa para para el OVNI o sea gente que estaba saliendo de otra manera pero tú me decías de las cifras de los seis meses nosotros hicimos un comparativo de gestión entonces cuando dijimos que habíamos bajado los homicidios en el año 20 en el año 21 se nos decía por parte de la oposición que no era por el cambio de política sino que era por la pandemia entonces de 393 homicidios que hubieron en el 2019 con Jorge al frente del ministerio bajaron a 338 o sea hay una baja importante y después bajó a 300 pero se volvió a disparar en los primeros seis meses esperemos el año no podemos comparar años con ah pero se ha hecho muchas comparaciones de trimestres semestres en la parte del gobierno todo era observatorio bueno entonces y cuando se dice que es la pandemia dijimos vamos a comparar estos seis meses con los seis meses del 2019 y cuando hicimos esa comparación bajamos en hurtos bajamos el 23% en las rapiñas subimos el 8 con 7% en homicidios ahora decir que esta situación es que los números no van yo creo que es el camino por donde tenemos que transitar es un relativo éxito dije yo porque siempre crecían y ahora bajan nos bajó en el primer semestre del 2022 los homicidios vamos a ver el año a mi me gustaría que ustedes me recibieran en enero ya la agendamos ya la agendamos en enero del 2023 porque ahí si vamos a tener el año cerrado que es como se tiene que medir se ha querido medir por mes como se va a medir bueno pero yo le pedí que anticipe un porcentaje de reducción de homicidios para de cara a fin de año y no sé cómo pero nosotros tuvimos lamentablemente en mayo 43 homicidios producto de enfrentamientos muy duros que se dieron en Peñarol básicamente en el mes de mayo y cuántos fueron en junio 16 vamos a pasar a los temas o sea es lógico miramos la foto de junio y decimos estamos en el mejor de los mundos no mayo es representativo no no es representativo por eso tenemos que mirar el año vamos a invitar en enero sin ninguna duda y ahí le vamos a preguntar en enero capaz que ya nos puede decir ahora si es Álvaro Delgado el candidato que va a ofrecer el partido nacional para las próximas elecciones o va a ser Laura Raffo nosotros dijimos que en junio a mí me parecen excelentes candidatos Álvaro me parece excelente es amigo mío y Laura hasta ahora que yo sepa está candidata a la intendencia municipal pero ¿emergió su nombre con fuerza es decir claramente parecía haber un plan de que Raffo fuera candidata a la intendencia de hecho tiene el cargo de coordinadora o sí de presidenta de la departamental departamental del partido nacional en Montevideo pero en los últimos días ha emergido su nombre también apoyada por resultado positivo en las encuestas como posible precandidata a la presidencia ¿usted cómo lo ve? yo creo que es bueno que en un sector político del partido nacional aparezcan tantos y buenos candidatos lo que nosotros estamos diciendo es que ¿cuándo lo vamos a hacer? es en junio julio del año que viene ¿qué tal son nuestros candidatos? bárbaros son muy buenos Álvaro es excelente y Laura si toma la decisión que todavía no hemos hablado con ella hasta ahora es una excelente candidata a la intendencia por primera vez el partido nacional tiene una candidata a la intendencia municipal de Montevideo con tanta anticipación si no siempre estamos en los últimos meses previos a la elección a ver quién es el candidato y me parece muy importante una experiencia nueva que estamos teniendo que es una Laura Rafa que tuvo éxito en la elección de Montevideo que acudilló a todos los partidos lideró condujo a todos los partidos políticos que en la coalición decidieron apoyarla y que continuó su trabajo en el partido nacional y que tiene una proyección realmente bárbaro yo soy muy cercano a Laura porque conozco a toda su familia y a ella y fui uno de los impulsores de su candidatura en Montevideo o sea que más que bien ahora no creo que sea bueno estar diciendo cuando todavía no hay definiciones pero la ve mucho más para la intendencia que para una eventual presidencia bueno nosotros hasta ahora es la noticia que tenemos de Laura no ha salido absolutamente nada que pueda indicar hay compañeros que se entusiamen que dicen que es tan buena como candidata a la intendencia que podría ser candidata a la presidencia yo respeto esas opiniones no es la de nuestro sector porque todavía nosotros no nos vamos a definir si usted me pregunta qué me parece el candidato candidato a la presidencia el secretario de la presidencia me parece excelente usted me dice qué me parece Laura como candidata a la de Montevideo bárbaro hay competencia interna que yo sepa hasta ahora no no hemos tenido definiciones como para determinarla ¿y aceptaría un nuevo ministerio del interior un eventual nuevo gobierno del partido nacional? esa sí que es una buena pregunta yo creo que ahí es buena la renovación ya con estos 5 años ya cumplí me parece que es bueno la renovación que gente joven pueda tener esa experiencia tan dura y tan exigente como es ser ministro del interior que no imaginaba que era tan absorbente y como veterano dirigente político y en una elección que va a ser reñida porque son reñidas prácticamente todas en los últimos años y con también con siempre esa ventaja que tiene la oposición de bueno es la que se opone al gobierno y puede criticar con más con más libertad las cosas que están mal ¿qué logros el candidato del partido nacional sea cual sea ¿qué tendría que poder este gobierno dejarle para que presente como éxitos para tener posibilidades de ganar? ¿cuál tendrían que ser los tres dos o tres cosas centrales que tendría que dejar este gobierno? Sí yo creo que en principio en mi cartera especialmente tenemos que tener un logro mucho mayor del que estamos teniendo no es suficiente no es suficiente o sea creo que en estos dos años y medio que faltan tenemos que bajar estos guarismos y que la percepción de la gente sea más segura así que parte del posible éxito pasa por usted pasa sí creo que es uno de los temas por el cual la gente castigó a la anterior administración y que puede premiar o no en el caso que nosotros tengamos éxito el tema educativo la reforma educativa que se está me parece que es esencial y bueno la economía en general que tenga un crecimiento todos los índices se están diciendo que son buenos los salarios han caído por ahora bueno nosotros creemos que hay una recuperación salarial sobre todo una recuperación del empleo que es la primera meta que se puso la ministra de economía frente a la pandemia hay otros países que viven realmente una situación de dificultad para salir y el Uruguay producto de su buen manejo en la pandemia ha generado un atractivo que ha tenido inversión si esa inversión se mantiene en los próximos años creo que va a haber un país que va a poder distribuir mejor la riqueza producto de que aumentó la riqueza entonces en función de eso creo que se hicieron todos los deberes bien en una actitud que tiene el presidente en la rendición de cuentas que sale un poco de los preconceptos en política porque todo el mundo esperaba que no diera aumentos salariales a gente que había sido golpeada como los funcionarios públicos y hemos hecho una tarea en el sector privado para tratar de levantar a los salarios privados y hemos tratado de levantar en la rendición de cuentas a los salarios públicos pero aumentó la riqueza pero las ollas populares siguen al firme ¿no? bajaron hay mucha gente que todavía todavía hay gente pero bajaron y hay más empleo estamos a niveles de empleo que realmente son mejores a los de prepandemia entonces quiere decir que es un camino que se está recorriendo que se está corriendo con relativo éxito no con éxito ahora vos decías en mi terreno hay que mejorar sí, sí totalmente pero y en el de la economía ¿hay que mejorar o es suficiente esto que se ha logrado hasta ahora? no, nunca es suficiente yo creo que nosotros tenemos que mejorar también pero yo realmente veo en Azucena Arbeleche una referente una gran ministra que comprende políticamente socialmente pero no pierde vista a los números no es una situación de que soltó la mano ni cerca de eso pero comprende situaciones especiales que por ejemplo en esta rendición de cuenta yo tengo que especialmente reconocer la colaboración que tuvo el presidente de la república ni que hablar pero especialmente Azucena Arbeleche que ha atendido los temas de seguridad que yo he reclamado y que hoy está generando mayores niveles de inversión en tecnología en centros carcelarios yo voy a yo perdón siempre hablo en primera persona y no es correcto nosotros vamos a hacer 3.000 plazas nuevas de centros de reclusión para darle dignidad a las cárceles nuestras que son indignas pero me lleva tiempo las licitaciones me lleva tiempo los informes los arquitectos yo soy muy ansioso en ese sentido y espero terminarlo en el 23 pasando a otro tema de actualidad me gustaría saber qué es lo que piensa usted en relación al fallo que hizo la justicia vinculada al caso de las muchachas de abril sabemos sí las muchachas de abril sabemos que todo el tema de los crímenes realizados en la dictadura le toca mucho el asesinato de su madre y demás pero sobre todo me gustaría saber su opinión sobre las calificaciones que usó Cabildo Abierto para definir a la justicia uruguaya al respecto de todo este caso yo no sé cuáles fueron las calificaciones era un terrorismo marxista que la justicia estaba vengándose nosotros respetamos a la justicia aunque discrepemos con ella no la vamos a calificar en ese sentido pero por qué dice porque discrepan este fallo no sé bien de qué fallo me están hablando el procesamiento con prisión del ex comandante Rebollo por el caso del homicidio de tres jóvenes del MLE los elementos que yo he tenido de información me parece que no son elementos como para procesar a Rebollo pero acepto no la califico a la justicia en ese sentido pero no me parece que esté ajustado a enfrentamientos que hubieron muchos en la calle en esa época en donde hubieron muertos de un lado y de otro distintos son los actos de terrorismo de Estado en donde si hubo tortura y asesinato y no enfrentamiento en donde uno se defiende y otro se ataca o viceversa a propósito de este caso el senador Domenech planteaba una amnistía para los militares y los delitos que se cometieron en la dictadura ¿usted está de acuerdo? yo creo que ya está el tema fue zanjado ya hemos discutido ya demasiado este tema y creo que hay que ahora abocarse a cumplir con la ley y con la legislación vigente Ministro de Interior Ruz Alberto Geber con la promesa de traerlo en enero nuevamente con el resultado vamos a confiar en esa promesa esa la creemos seguro es en enero no sé si van a estar todos todos vamos a estar vamos a estar en enero mirando el año y ahí sí podemos tener una buena visión de cómo se presentó el año 2022 muchas gracias muchas gracias ministro gracias a ustedes